Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Algunos dicen que hay 700 mil votos que están perdidos. Evidentemente no es que estén perdidos, son los que están en las actas que no han sido contabilizadas. Es ese famoso 28%. ¿Pero por qué no han sido contabilizados? ¿Por qué, a diferencia del Estado de México, donde el PREP cerró con 97.7%? ¿O Veracruz, donde cerraron con el 99.9% de las actas ya computadas? ¿Qué pasó en Coahuila? Y esta noche, para respondernos, nos acompaña la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, presidenta. Muchas gracias, buenas noches. Adelante. Hola, Denise, buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no tenemos más que un PREP con el 70%? Mira, hay una razón por la cual el PREP cerró con el 71.9% de las actas computadas. Además, todas las actas, bueno, todos los paquetes, quisiera explicarte, pues evidentemente tienen un acta. Y el día de ayer computamos 2.609 actas. Esas son las que se están reflejando en el programa de resultados electorales preliminares. Sí, de esas, faltan 1.016, Denise. De esas 1.016, 494 actas no se computaron en el programa de resultados electorales preliminares porque presentaban inconsistencias. O bien... ¿De qué tipo, por ejemplo? Eran ilegibles, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que aquí en Coahuila hay dos coaliciones, una total y otra parcial. En algunos casos las coaliciones no coincidían. En algunos otros era ilegible los números, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra normatividad establece que cuando hay duda con relación a lo que se está establecido en el acta, pues lo que procede es el recuento. Y también te comento, Denise, que 523 paquetes llegaron a los comités municipales y distritales y no tenían el acta por fuera del paquete. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que muy probablemente el acta está en el interior del paquete y, bueno, lo podremos verificar el día que se hagan los conteos, los cómputos en los comités municipales y distritales electorales. A ver, es importante. Ustedes tienen todos los paquetes, entonces. Es importante. Usted tiene todos los paquetes. Pero no pudieron contar mil. A ver, nada más permítame. Tienen todos los paquetes, no pudieron meter al PREP más de mil. No lo pudieron hacer por estas dos razones que nos explica. Ahora, el PREP, su objetivo es disminuir la incertidumbre, Presidenta. Y lo que nos está diciendo es finalmente en este caso el PREP falló. No va a haber ganador de Coahuila hasta que terminen los cómputos distritales que empiezan el miércoles. Esa es la verdad. Nos quedamos sin un ganador porque el PREP no pudo llegar hasta el final. Bueno, es que el PREP no falló. El sistema está perfecto. El sistema no falló para nada. Lo que sucede es que los datos que alimentan el programa de resultados electorales preliminares, bueno, pues no llegaron por diversas razones. Como ya te lo expliqué, hay 494 actas que no fueron computadas. ¿Por qué en Coahuila no se consigue y sí en los demás estados? ¿Por qué se logra el 99.9% en Veracruz? ¿Por qué se consigue el 97. y tantos en el Estado de México? Tiene que haber una explicación. ¿Por qué Coahuila no puede llegar más que al 70.1%? Sí, por supuesto que la hay. Mira, como yo te comentaba hace unos minutos, bueno, Coahuila tiene una elección sui generis. Evidentemente no estamos en las mismas condiciones ni logísticas ni operativas que el Estado de México y que Veracruz. Aquí en Coahuila, bueno, hay muchos participantes. Tenemos la participación de 15 partidos políticos, además de las candidaturas independientes. Y bueno, en esta ocasión se registraron dos coaliciones, una coalición total y otra coalición parcial. Y esto, Denise, complicó el cómputo desde las casillas y bueno, también provocó algunas inconsistencias en el SAC. Lo que es importante es, ustedes tienen, lo que es importante para dar certeza, ya que no se pudo llegar al 90 y tantos por ciento, ustedes tienen todos los paquetes, entiendo que hubo un robo, pero fueron como dos paquetes, ustedes tienen todos los paquetes, están resguardados, empieza el cómputo, entiendo, en 40 inmuebles el día miércoles, ahí se van a contar, cuando hay inconsistencia se van a abrir los paquetes y ustedes garantizan ese resguardo, digamos. Sí, por supuesto, mira, si me permites comentarte, de los 3.628 paquetes, ya están en resguardo del Instituto Electoral de Coahuila, 3.625, tres paquetes, como tú bien lo has mencionado, tuvieron incidentes y bueno, pues fueron destruidos por algún militante de algún partido político. Y el resto de los paquetes ya está bajo resguardo del Instituto Electoral de Coahuila, y el próximo miércoles empezaremos con los cómputos en los municipios, en los comités municipales y distritales, y estos ejercicios de los cómputos, pues son los que nos darán la certeza del resultado de la gubernatura, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, gracias. Esta es la explicación de qué es lo que ocurrió en Coahuila, porque sabremos, no solamente no hay un ganador esta noche en Coahuila, no se puede declarar nadie ganador, hasta que terminen los cómputos distritales que empiezan a partir del miércoles en la mañana, y que se van a abrir ahí, cuando hay una inconsistencia, estos números no coinciden, son muchos los partidos, pues ahí se va a empezar a hacer este conteo, este cómputo, y será solo al final del cómputo, quizá el miércoles en la noche, quizá el jueves en la mañana, cuando exista ya, la verdad, un ganador, una certeza sobre lo que ocurrió en la elección de Coahuila.